Sofía que te lo murí, burra que bají Saba que te lo murí, burra que bají Saba que te lo murí, burra que bají Que te lo hará, te lo hará, te lo hará Dhanha mar, obé, rákhi, chahe, páni Dheira, pola, pato, chola, jai, la, ni Dhanha mar, obé, rákhi, chahe, páni Dheira, pola, pato, chola, jai, la, ni Saba que te lo murí, burra que te lo murí Saba que te lo murí, burra que te lo murí Dhanha mar, obé, rákhi, chahe, páni Dhanha mar, obé, rákhi, chahe, páni Dhanha mar, obé, rákhi, chahe, páni Dheira, pola, pato, chola, jai, la, ni Dheira, pola, pato, chola, jai, la, ni Dheira, pola, pato, chola, jai, la, ni Dhanha mar, obé, rákhi, chahe, páni Dhanha mar, obé, rákhi, chahe, páni Dheira, pola, pato, chola, jai, la, ni Dhanha mar, obé, rákhi, chahe, páni Dheira, pola, pato, chola, jai, la, ni Rathina, ar paghali, hawa, guoli, chola, la, youpray